Exigimos a Mariano Hues que se presente, que venga a dar la cara, ya que no lo pudo hacer cuando fue lo del temporal, que venga ahora y que vea cómo están nuestros hijos hace más de un año. Yo no creo que en más de un año hayan tardado para traer esa falta de respeto, nos está faltando el respeto. Exigimos la presencia del municipio, acá en la escuela. Hablaban también del programa Conectar Igualdad, los chicos de esta escuela todavía no recibieron la... Nosotros firmamos todos los papeles ahora y esperemos que se comprometan también a traerles, porque ellos nos necesitan para trabajar. Nosotros a nuestros hijos tenemos que mandarle al internet pagar un ciber para poder que ellos saquen sus estudios, porque no tienen computadora, tampoco hay medios en nuestra casa para que ellos tengan, para sacar la información. Y tienen que estudiar, porque si ellos quieren progresar tienen que estudiar, no hay otra forma de ser. Esperemos que el municipio se haga presente también el jueves cuando... que traigan los salones. Sí, aparte también necesitamos que agarren y se den cuenta que está la escuela acá, porque no es que... A no estar el edificio. Claro, a no estar el edificio no nos dan pelota, digamos, hablando... disculpando la palabra. Pero aparte, lo peor es ver a una criatura llegar a nuestras casas, diciéndonos, mami, papi, nos dijeron que en una semana, dos, nos van a llegar a las netbooks. Y después agarrar y ver la tristeza en sus ojos, que no van a poder mandársela porque la escuela no existe. Ese es el problema que tenemos nosotros, la indignación que tenemos nosotros. Por eso nos reunimos con los padres para agarrar y exigir que hagan algo por la escuela de nuestros hijos. Porque yo veo en el noticiero, veo en todos lados, cómo va la presidenta, cómo se presenta y abraza a una criatura. Y acá nunca aparece. Nunca, ni la municipalidad, nadie viene acá. Nadie, acá, si vos hablás, mis hijos van a la escuela 80, es como que no te dan... no le da importancia. Esta escuela es fea, horrible, está, la verdad, pero tiene excelentes profesores. Eso sí lo puedo decir, porque mi hijo estudia en el colegio de Moreno y sale excelente de este colegio. Y eso es lo que no se dan cuenta, lo de los municipios, de consejo escolar, que valore los docentes que tiene. Vale destacar la matrícula que tiene la SB80, la 16, muchos alumnos, hay una necesidad urgente de reconstruir. Los chicos quedan desamparados desde el edilicio y ahora con esta indignación que tienen que sufrir, esta humillación de no poder recibir las Nesbos, por el hecho de que no nos corresponde a nosotros. Basta de que nos mienten. Ayer se juntaron todos los chicos con la ilusión de ver cómo traían las audas modulares y se fueron redesilusionados.